olvidas todo lo que estudias entonces guarda este vídeo porque te cuento por qué te ocurre y cómo puedes solucionarlo esta es la famosa curva del olvido creada por el doctor germán heminghaus y esto es lo que nos ocurre cada vez que estudiamos apenas 20 minutos después de acabar solamente recordamos el 60 por ciento de lo estudiado pero esto no es lo peor porque al cabo de una hora recordamos menos de la mitad de lo que hemos estudiado y la curva sigue descendiendo hasta llegar a cero con el paso de los días pero entonces qué podemos hacer aquí está la solución la repetición espaciada una vez que acabas de estudiar vuelve a repasar el temario para evitar que la curva del olvido siga cayendo de esta forma conseguirás retornar al punto inicial y evitarás olvidar todo aquello que has estudiado por tanto examen